Muy buenas, soy Emilio Márquez y estoy en el PrestaShot Day. Y una de las conferencias que más me han gustado de este evento anual para comercio electrónico es la de David Ayala, de Soy Webmaster. Me ha gustado tanto su conferencia que me digo, la entrevisto, aquí y ahora. Así que con vosotros vamos a hablar sobre comercio electrónico y nichos. Muy buenas, David. Muy buenas, Emilio. Gracias por la entrevista, por estar aquí contigo. Y la verdad es que llevamos tiempo hablando, porque nos conocemos hace más de una década del mundo de negocios online, llevamos tiempo hablando sobre hablar precisamente de cara a vosotros a mi audiencia y quiero preguntarte cómo ha sido la conferencia de hoy y cómo se rentabilizan precisamente esos nichos de mercado en comercio electrónico. La verdad es que me ha gustado mucho la conferencia de hoy porque al final es un enfoque no solo a nivel SEO, que es mi nicho, digamos, sino que es un enfoque a nivel monetización, que es lo que buscamos todos cuando te metes en internet, al final es un negocio. Y es una forma de monetizar esos pequeños nichos, esos pequeños blogs que empiezas. Por poner un ejemplo, empiezas un nicho de calvicie, de alopecia, que a nivel visitas no va a ser muy alto. Una publicidad como AdSense o afiliados de Amazon te va a dejar muy poca rentabilidad. Sin embargo, si das ese paso a montar una tienda online o a revender productos con un porcentaje más alto, 30-40% de afiliados que los hay, por ejemplo, bueno, no voy a decir marcas, pero hay una marca que te lo deja un 30-40%, la rentabilidad se dispara porque, evidentemente, AdSense te va a pagar 10 céntimos por clic. Tienes que tener muchísimos clics, una web muy grande para que te salga rentable. O que sea un tráfico de una IP muy buena como la está en la norteamericana. Pero para que te sea rentable un super nicho, por ejemplo, imagínate que atacamos precisamente ese nicho de alopecia, ¿cuánto tráfico deberíamos de tener para que montando un e-commerce se fuera rentable y qué herramientas tipo Shopify, Magento, PrestaShip, le dirías a alguien para que con su blog, con su creación de contenido, empiece a montar un e-commerce de la forma más sencilla posible? ¿Tráfico y herramientas? Mira, a nivel tráfico necesitas muy poco en cuanto a si trabajas qué bursos transaccionales, es decir, comprar producto caída de pelo, producto anticaída de pelo, porque ya la intención de búsqueda es el que lo busca para comprar. Por lo tanto, el porcentaje de gente que entra y que compra es muy alto. La cosa es que sea una búsqueda más genérica, tipo alopecia o tal. Entonces, buscas información en un gran porcentaje y no va a haber tanta venta. Por lo tanto, a lo mejor con 100 o 100 visitas al día te empiezas a salir rentable, porque aunque te compren un 5% o 10% de esos visitantes, ya son ventas considerables. Y herramientas con las que, vale, tenemos nuestro blog, tenemos nuestro grupo en redes sociales tipo Facebook, etc. Y a partir de ahí nos queremos montar un comercio electrónico lo más sencillo posible. Shopify es muy famosa, pero ¿qué herramientas le recomendarías a alguien para empezar fácil con un par de clics de ratón? Para empezar fácil, o PrestaShop o WooCommerce, que además gran parte ahora de los hosting tienen el instalador este de un clic y te viene ya tanto WordPress que luego instalas el módulo de WooCommerce o PrestaShop que lo instalas también en un clic. Y luego ya a partir de ahí, lo que he explicado en la charla, puedes tirar alguna herramienta de pago, tipos en RAS, HRFs, que sacas esas palabras clave con intención de compra y que tenga un mínimo de búsquedas, o puedes tirar de Google Trends o gratuitas, como era Hansworth de Público también, que da muchas variaciones, con lo cual opciones hay muchas. Sí, tendré que pedirle alguna de las herramientas porque me comentaba que, a ver, yo en mis tiempos he sido bastante SEO, lo que ocurre es que he dejado el oficio porque realmente me parece realmente duro el estar todo el día luchando contra el algoritmo que hoy le he de por banearte, cómo salimos de un baneo muy complicado. Entonces, me resulta complicado. Y de cuando yo hacía SEO, cuando ahora Abaví, que es uno de los mejores expertos que hay en España a nivel de posicionamiento de buscadores, le preguntaba, ¿cuántas herramientas estás usando? Me dice, 15. Y entonces se me explota la cabeza. Es que es un problema porque ahora usamos muchas herramientas que no las tienes en cuenta. O sea, con solo una herramienta, Analytics, que sea HRF, SEMRAS, Sistrix, una lista que dices, aunque solo la use una vez cada semana o cada 15 días, pero la tienes. Con lo cual, herramientas de tombera se puede usar gratuita desde un primer momento, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, a nivel de herramientas, os recomendaré alguna en descripción para que os resulte interesante comentaros que con 100, 200 visitas podemos empezar a tener ya, siempre y cuando que se vamos a enfocar a ventas directas, podemos entrenar a tener una monetización y realmente para llegar al punto de decir, puedo vivir realmente, no como un segundo hobby, sino como realmente quiero dedicarme realmente a esto, ¿qué pasos habrías que hacer para realmente ganar dinero de verdad para decir, esto es un sueldo, puedo rentabilizar? Bueno, el primer paso y más claro es echarle muchas horas, al fin y al cabo, mejor que tú no lo sabe nadie, ¿no? Que al principio, pues no tienes recursos y el recurso que tienes es el tiempo. A más tiempo tengas, menos dinero inviertes. Y luego, conforme vas subiendo, es imposible invertir ese dinero, ¿no? Porque así, inviertas tiempo, dinero, sube el doble de rápido. A nivel de canales, tú eres muy bueno posicionando en SEO, pero a nivel de canales, aparte de conseguir posicionamiento en buscadores, pero qué redes, qué plataformas, ¿dónde recomendarías hoy día conseguir tráfico? Pues en Facebook, por ejemplo, la publicidad es muy, muy económica. Bueno, Twitter también está bien, pero según el sector, pues a lo mejor no es ese nicho, ¿no? Pero Facebook lo bueno que tiene es que tienes también Instagram y si te dedicas al sector de la moda, por ejemplo, Instagram, pues ha puesto muy de moda el tema de la ropa, el tema de perfumes, el tema de maquillaje y como se está acostumbrando la gente a Instagram, ver a las influencers, ver a esas pruebas que hacen de maquillaje, de tal, es un canal que ya la gente está predispuesta a comprar y encima la publicidad sale bastante barata. De hecho, comentaros que el usuario de Instagram hoy por hoy sería el más heavy user, el usuario más hiperintensivo, con muchísima diferencia de prácticamente todas las plataformas. Dependiendo de lo que haga un TikTok en un futuro, pero está por ver. Entonces, como de tome, tiene canal de YouTube, os recomiendo visitar su canal en David Ayala. Vamos a cortar el vídeo porque si queréis saber más podéis ir directamente a su canal y de tome, tendremos que hacer una colaboración para el suyo. Visitarle en David Ayala, pero aparte, ¿cómo te pueden encontrar? Y un último consejo que les pudiera compartir. Me pueden encontrar en Twitter con arroba soy webmaster o en el foro, soy webmaster.com, que también está ahí mi blog. Y como último consejo, hay que tener paciencia. Y lo dice una persona que no tiene paciencia, porque yo no la tengo. Y como no la tengo, para quien no la tiene, búscate más proyectos que hacer, que es lo que yo hago siempre. Un proyecto, hasta que no lleva dos, tres meses y empieza a lanzarse, no empieza a subir. Hay que tener paciencia en eso. Con lo cual me busco varios y así estoy entretenido mientras. A mí me ocurre cuando mentorizo emprendedores que la travesía del desierto, hasta que consiguen, se prequiven de monetizar, es muy dura, se me aburren, me quieren cambiar y no. Comprometete con el proyecto mínimo hasta seis meses, que haya algún beneficio mínimo y plantéate con compromiso de un año y medio para que tengas realmente beneficios y resultando con tanto exonante, es lo normal. Con lo cual, espero que este vídeo me os guste. Si os ha gustado David como invitado de este vídeo, acudid a su canal. Y por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. ¡Saluditos! Hasta luego.